La primera vez que vine a asistir a una feria, vine con mi padre a los cuatro años, lo que era la Feria de la Llama antiguamente, donde se celebraba siempre, allí que se resolvía celebrar los domingos, no como ahora. Ahora que se ha cambiado, bueno, por la facilidad que ahora hay, pues los domingos no vamos a estar toda la vida en el trabajo, la gente, todo Dios, el domingo es el que dijo Dios de descansar. A los 12 o 13 años ya empecé a comprar el primer becerro, que se le compré, como era tan aficionado a ello, pues se le compré ya a un tío mío, a Genaro. No, yo se le compré en casa, como siempre me llevaba muy bien con él, y se le compré como a mí me gustaba y tal, y se le compré, le compré el becerro y vine y le traje ya a la feria, ya a decir que, y desde eso para acá ya, bueno, pues siempre, siempre viniendo a la feria, claro, la Feria de la Llama primero, pues imagínate que era todo lo que era la llama desde arriba, desde la gasolinera que está ahora mismo, la avenida Bilbao, bajaba hasta abajo, hasta prácticamente metido donde está el barro de las Emes, donde está ahora mismo el polideportivo. Era muy largo, era un ferial muy largo, pero claro, ahí no había como aquí, no había nada de refugios, solamente había un arbolado, donde allí se amarraban las cuerdas para poder amarrar, amarrado con cuerdas, de árbol a árbol, y allí, de árbol a árbol, en esas cuerdas es donde amarraban todas las vacas, y becerros y todo, no había como aquí, que ahora está muy práctico, pero claro, cuando aquello también había mucho ganado, y estaba, pues al no estar tan bien para amarrarlo y bien reunido, pues ocupaba más sitio. Y en total, lo que es la zona de la arbolada, que es donde más se amarraban, ahí pues amarraban mucho de carne, terneros y tal, pero las vacas de leche, lo que son las vacas de lactación, como son estas de aquí para ordeñar de producción, esas las tenían, casi siempre las tenían a mano, las tenían ellos agarradas de la mano y las paseaban, pues para que se pensaba, siempre se pensaba, que paseándolas, pues quizás las lucen más, ¿no? Es como si fuese exposición, aquí vamos a suponer que están todo el tiempo amarradas, pero sin embargo, también te mandan sacarla, porque claro, puede, para ver cómo anda, cómo la forma, para, mismamente, solamente para apreciar que el animal anda bien, y eso pasaba lo mismo, por eso toda la zona de la llama, la parte de arriba, más bien, era de las vacas donde las paseaban, donde paseaban, y es más bien los trates, lo de carne, más para la parte de arbolado, donde estaba amarrado todo. Aquí a comprar, a comprar ya han venido, ya venían hace mucho tiempo de otras zonas, de otras provincias, pero siempre, lo mismo que venían de Valencia, que de Barcelona, que de dos sitios, es decir, que en eso no han dejado de hacerlo, siguen viniendo igual. Aquí a comprar, a comprar ya han venido, ya venían hace mucho tiempo de otras zonas, de otras provincias, pero siempre, lo mismo que venían de Valencia, que de Barcelona, que de dos sitios, es decir, que en eso no han dejado de hacerlo, siguen viniendo igual quizás ahora hay menos vacas de leche que antes, primero aquí cuando ya se vino desde la llama que se pasó aquí hace ya 41 años venían 1800 vacas, 1600, 1700 vacas solamente de la estación como estas, ya vacas se llamaban vacas paridas de la estación imagínate que hoy puede haber, no sé si aproximadamente puede haber hoy 250 a 300, que igual no llegan a 300, cuando aquello había 1600, 1700, 1800 es decir que había mucho más movimiento de ganado de leche que ahora al pasar aquí todo esto, aquí había de momento pues había muchísimas vacas, entonces la feria duraba más, la feria empezaba a las 6 de la mañana igual a las 4 de la tarde todavía estabas por aquí ordeñando algunas ya de las que quedaba porque claro yo siempre ordeñaba las que quedaba aunque no estarían vendidas, igual quedaban 4 o 6 sin vender o 10 o 40 pero unas ordeñaban unos y otros otros y yo siempre estaba hasta última hora hasta que ya no quedaba ninguna para ordeñar porque claro primero ordeñas las que se han vendido para uno para un cliente, para otro yo ordeñaba la gente que yo ordeñé para Vitorino el de Tineo que es un hombre que era tratante yo ordeñé aproximadamente unas 10.000 luego para Barcelona bueno para todos los sitios primero hace 40 años había 23.000 ganaderos ganaderías es decir hoy habrá 5.000 entre carne y todo puede haber 6.000 1.800 1.900 de granjas de leche es decir que todos esos el miércoles el primero el domingo o el día que se hacía exactamente el domingo yo creo primero en la llama era el domingo aquí se cambió al miércoles pero vamos el domingo había era una plaga de gente era como cualquier fiesta como una marabunda de la fiesta pues eso imagínate que pueden venir 14.000 o 15.000 hoy puede haber aquí puede haber hoy 3.000 personas entre unos para acá pero sin embargo cuando aquello habría 15.000 porque ganaderos había por lo menos 23.000 hace 40 años pues quizás era más fácil hacerlo todo allí y luego entregaba la vaca era muy similar pero diferente diferente en el asunto aquí el papeleo es más tienes que llevar o sella lo otro tal allí no allí ibas a un sitio grabas el punto y prácticamente la guía y iba todo y el apretón de manos que era bueno el apretón de manos sigue existiendo el apretón de manos es una cosa de se trata ya de hacer cuando finalices el trato otras veces ya hombre la mano ya quizás la dan menos pero todavía pero primero todo primero aquello la mano y partían o sea cuando aquello pues valdría si una vaca valía 15.000 pesetas o 12 que quizás cuando aquello había vacas de precio de 2.000 pesetas o 3.000 estoy hablando claro estoy hablando desde hace 55 años entonces un becerro valía 50 euros 2.000 reales 1.000 reales ahí caí todo primero por reales se hablaba todo en vez de hablar ahora como hablamos por pesetas o por euros aquello era pues 1.500 reales 2.000 reales 3.000 reales o 100 porque era muy poco era muy poco la cantidad de de dinero y yo me recuerdo te digo que si valía si valía vamos a poner 15.000 pesetas pues igual el otro uno le pedía 15 el otro le daba 13 tal empezaban el regateo y cuando se daba la mano eso sí cuando se daba la mano rotundamente ya era el trato hecho ahí no había no había ningún problema desde eso anéctotas he tenido pues qué sé yo de todas he traído vacas aquí a vender pasar de todo vacas grandes buenas malas la primera que hizo aquí el techo de 100.000 pesetas la vendí yo una negra que fue la primera que parió en mi casa cuando yo me casé imagínate 100.000 pesetas claro te estoy hablando desde hace era una de las que ya cuando yo me casé que la tenía mi mujer era ganadera también y ya la tenía ella y parió en mi casa la primera vez y al segundo parto valió 100.000 pesetas es decir que imagínate 40 años 39 años o así que fue la que hizo la primera que valió 100.000 pesetas así que te puedes imaginar era negra por completo que la sigo conservando la foto todavía de ella claro por supuesto imagínate como hoy la que hoy diga bueno pues no sé la que más valdrá hoy pues 2.100 euros o la de 2.000 una que valió 2.000 igual en la primera pues para el ganadero es un orgullo claro por supuesto aunque ganado había bueno porque yo me recuerdo en mi casa el difunto de mi padre tenía unas vacas buenísimas buenísimas me recuerdo yo de una que yo era pequeñín pues cuando esos cuando esos cuatro años cuando yo vine de San Vicente de la Barquera ya venía aquella vaca desde San Vicente de la Barquera que valió 25.000 pesetas en mi casa al difunto de mi padre y la vendieron aquí los de la Virgen Grande ya aquí bueno la llama por supuesto en 29 claro para los 4.000 pesetas era fíjate el margen normalmente en los días de feria aquí ha habido pues los guarnicioneros los que tienen toda la clase de como están ahora mismo hay que venden que venden pues cosas de más bien de los atavíos para los carros para la primero como no había muchos tractores había mucho carros de caballos y los caballos para en yeguas y todo eso para enganchar pues como están ahí los guarnicioneros que siempre estaban pues el de Pimiango y estos otros de tal pues como están ahí ahora mismo que venden pues todos los atavíos cabezadas collarines lo que podía ver por aquí era más bien pues eso gente que vendía pues bueno los anillos para los toros y todas estas cosas que es una cosa del diario pero como puede ser palas palas de ganchos palas de de lo de de las de de las de la bono es decir cepillos escobas que había hacían escobas ahora son las escobas son de de otro tipo pero primero era todo de de brezo había el registro el registro de las barcas de leche normalmente pues había ordeñadores lo mismo que aquí incluso incluso cuando aquello habría más ya que los que hay hoy prácticamente el ordeñador es el que dice es el juez es el que dice ahora mismo como están estos muchachos aquí ordeñando y yo que he ordeñado 25 años aquí en esta bueno la primer vaca que ordeñé yo como como juez vamos como jurado de ello fue en en la llama en un sitio que se llamaba la exposición donde ordeñaba Nando y a Nando siempre llamamos Nando el cojo que fue uno de los hombres que que quizás más ordeñó en la feria durante tiempo que porque tenía él era el jefe de la cuadrilla y tenía una cuadrilla de seis o siete aquí hay también cuadrillas que que llevan aquí tenemos la cuadrilla santillana de Genio y Pelayo y estos que ya llevan muchos años también igual llevan 40 años ordeñando ya tengo la primera ordeñe en lo que es la exposición de la vieja y pasé aquí pero aquí tardé igual cinco o seis meses en volver a empezar a ordeñar ya definitivamente a diario a tope ya porque yo empecé allí fue por ayudar un día Nando y aquí empecé por ayudar un día otro y aquí ya el otro me dijo tienes que continuar conmigo exactamente el día 25 de mayo el día 25 este hará 41 años a tope yo habré ordeñado aquí aquí unas 30.000 vacas eso en la feria entre aquí y la pola de siero que ordeñé cuatro años y pico que no ni le spread ni ni le repetition ni ni Gracias por ver el video